El hermoso gesto que ha tenido Lionel Messi con un fan que se lo encontró en las calles de Miami, el argentino se encontraba manejando su auto y en ese momento se ha detenido en un semáforo, este fan se da cuenta que es Lionel Messi el que se encuentra dentro del auto y le pide un autógrafo, le lanzó la camiseta y Leo Messi se la firmó y después se la lanzó de vuelta, sin duda alguna uno de los autógrafos más random que ha firmado el argentino en toda su vida y también ha demostrado una vez más la tremenda humildad que tiene este tipo, no importa el lugar Lionel Messi siempre tiene tiempo para sus fans.